Los que creen que el gobierno de la piltrafa esta, la tiranía madurista, es sólida porque tenga el apoyo de las piltrafas de la llamada oposición y todo ese mundillo de pillos, de colaboracionistas, de cohabitadores, de sinvergüenzas, de galcahuetes y cabrones que consiguieron a lo largo de estos 21 años. El que crea que ese gobierno es sólido está bien equivocado. Ojo que puede seguir existiendo, pero su debilidad es espantosa porque está basado sobre el exabrupto de que mientras día que dure, día que destruyen la nación venezolana y el Estado, que es la base de sustentación de las capas corticales de sus fuerzas armadas, su sistema de justicia que ha destruido, su capa conjuntiva, los funcionarios, el dinero, la moneda, la economía, la infraestructura, la base del Estado venezolano, su minería, la PDVSA, etc., el petróleo. Todo eso está siendo destruido y rematado por estos canallas del gobierno Maduro en la complicidad con esa mud. Ahora, ¿cuándo termina esto? Cualquier día de esto. No se desanimen. Cualquier día de esto, cualquier día de esto, esta parodia estalla por los aires. Esto descansa sobre un pacto sin principios del, ¿cómo podría decirlo resumidamente? Sí, con los pillos de las Fuerzas Armadas con los pillos del PCV. Como lo del PCV, sus grandes capas dirigentes, son todos malandros, pues se entiende con la mayoría malandra de las Fuerzas Armadas que representa Padrino. Hay reglas para todos, menos para Padrino que pueda eternizarse en esa vaina como aliado de Maduro. Bueno, mis amigos, eso tiene final. No porque se vayan a morir, que también se terminan muriendo muchos de ellos, sino porque de verdad eso tiene como una especie de combustible que se les va acabando. Eso no es así que un régimen de esas características puede eternizarse. Entonces, animo a los amigos que creen que se está estabilizando el chavismo. Hay solo un elemento que les voy a traer a colación para que vean que no hay nada más falso que la supuesta solidez de Maduro. Árboles de Navidad, nacimientos a 40, 50 mil dólares en una tienda especial abierta en Valencia. Todo dolarizado, como la gran farmacia de lo que era macro de Valencia, donde se consiguen cosas que no se consiguen en ningún otro país de América Latina, por lo menos reunidas en ese inmenso hangar de dos cuadras del macro dolarizado completamente. Son los grandes capitales que provienen del narcotráfico y de cuanta vagabundería de lavado de dinero pueda darse. Y son lavados en esas tiendas de Maduro. El dólar es moneda universal en Venezuela hoy por hoy con un pequeño problema. Te pagan en dólares si hace una carrera de carro. Te pagan en dólares si eres el que se o el mesoneo. Te pagan en dólares si vas a lavar un carro, te dan uno o dos dólares. Pero no tienen nóminas en dólares los maestros ni los profesores. Se acabaron con la profesión docente en Venezuela. Y como esa profesión, todas las que dependan del salario. Porque si no está dolarizado, no puedes comer. Y si no puedes comer, ese no es tu Estado. De manera que una economía que se base en la ausencia de la manutención o el mantenimiento en vida de los que ejercen funciones de sobrevivencia para esa nación y para ese Estado, un gobierno que no resuelva eso está condenado a estallar en cualquier momento. Y ese es el destino de Maduro. Podrás hacer lo que te dé la gana formalizando en muchos aspectos la dolarización. Pero lo que es previo a eso es que acabaste con la moneda, Maduro. Venezuela no tiene moneda. Y esa moneda era la base de sustentación de la viabilidad económica del Estado venezolano. Y como eso significa demasiadas cosas, más nos vale repensar Venezuela en los términos de un corte quirúrgico que deberá suceder. No se pudo con tronco que lo despistaron al viejo, chicos, los vagabundos estos que se mudaron para Estados Unidos y les sobraban aliados para estafar siglos, para estafar los bonos de PDVSA y negociar con ellos, el Bolton, el otro. Yo no sé si el Leibra en este o toda esa caterva de bicharracos de la MUD, empezando por el que ahora ejerce de jefe del banco y del banco, ¿cómo se llama? Leopoldo Martínez Nusete. Leopoldo Martínez Nusete. El señor Martínez Nusete es del Comité de Finanzas del Partido Demócrata y de Biden. Por favor, esto va a acabar, señores. Ese país ya no es viable. Puedo ponerle el otro escenario. Supóngase que esto siga así. Amigos, busquen entonces qué nacionalidad va a aguarecernos. Porque la nación venezolana como tal dejará de existir. Nosotros solo podemos existir con un Estado y un Estado y un territorio que contiene ese Estado. Si no tenemos eso, olvídense la nación venezolana. Otras naciones han desaparecido en la historia humana. Nos tocó ese destino final. Para eso era la revolución bolivariana. Para eso es esta mierda de gobierno madurista. Ese es el destino final. Bueno, yo creo que todavía, a pesar del amponato reunido en uniforme, que algunos tipos deben haber allí que les duela algo. Y que un de estos les zampen un tiro al quien haya que zampáselo para abrir otra etapa política en Venezuela. En ese momento, y que se acerca según hay sobrados análisis para llegar a esa conclusión. En ese momento lo que se abre es el caos. También, bienvenido al caos. Es preferible a esto. Si es que no es suficiente este caos y esta deficiencia de las más elementales normas de civilización que son ahora palpables, esa ausencia total. Bueno, vendrá una etapa que quizás sea de meses, no sé, uno o dos años de crisis total, de fuerzas centrífugas que estallan por todos lados, de ausencia física del Estado. Es posible que sea eso el terreno en que se resuelve finalmente el destino de esta nación. Pero vendrá, si tenemos la fuerza para seguir siendo la nación venezolana, que en su exilio tiene 7 millones, buena parte de los cuales estamos dispuestos a volver. Esa nación venezolana, para poder existir, necesita deslastrarse de los maduros, de los padrinos y de los leopolditos, borges, caprilitos, etcétera. Exacto.